La semana inmediatamente anterior fue adelantada la sesión por la educación en las instalaciones de la Unitrópico. En este evento se contó con la presencia del gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, quien ratificó que se encuentra comprometido 100% con la educación superior pública del departamento. Hemos dejado recursos, hemos hecho gestión, hemos generado posibilidades para que la educación superior pública en el departamento sea un hecho. Lo que podamos hacer, ellos han manifestado que necesitan terreno para ellos construir. Y si quieren construir en Casanare, bienvenido sean. Vamos a abrirles las puertas porque lo que queremos de Casanare y de Yopal, hacer una ciudad universitaria y generar la posibilidad de que todas las familias de Casanare puedan tener acceso a la educación superior a muy bajos costos. Primer vez que se aprueba una ley para Casanare que la Unitrópico sea pública. Primer vez que se invierte en la UPTC para la infraestructura. Primer vez que se hace un convenio con la Uniminuto, precisamente también para darle una construcción en como dato para que empiece a prestar los servicios. Primer vez que la Universidad Nacional hace pruebas de admisión en la región y logramos más de 100 cupos, 100 dos cupos aparte de los que se lograron en Bogotá. También estamos trabajando con la UIS, con la SAP y con la UNAD. Nosotros queremos que Casanare sea una ciudad universitaria y vamos a abrirle las puertas a todas las que quieran invertir acá y quieran prestar sus servicios acá en el departamento mientras bajen los costos de acceso a las universidades.